Cuando surgió esta posibilidad de hacer este curso de doblaje a través de AISG, en este convenio que ha firmado con Netflix, en la Escuela de Doblaje de Barcelona, que vamos, es maravillosa, fantástica, con unos profesores de nivel top ten. Cuando vi el anuncio de este curso, pensé, wow, esto no me lo pierdo. Y enseguida, enseguida, escribí al momento. Pensé que era una suerte. Igual que ahora me siento un privilegiado, estar estos días aquí con los compañeros, un grupo reducido de ocho personas, con estos cracks de profesores. Está siendo muy divertido y lo que pensé, la experiencia, ha superado cualquier expectativa de lo que pensé en ese momento. El planteamiento de vuestro curso es, ya te he dicho que es mucho más sencillo que cualquier otro, porque esta gente ya viene del mundo de la interpretación, todo esto ya lo tienen ganado y solamente es ejercicio de sincronía y sincronía y sincronía. Todo lo demás ya lo ven ellos, ya la intuición ya les lleva a interpretar. Hay veces que te encuentras que has rodado una serie, tienes que doblarte y no tienes las herramientas. Y este curso ha sido perfecto para entrar de lleno y conocer un poco cómo se trabaja aquí. Y nos han dado herramientas básicas, pero muy importantes para ir seguro a la hora de doblar. Son muy profesionales. Se nota que hay el oficio, se nota que la gente que te enseña lo llevan dentro, que lo han currado, lo han vivido con pasión y entonces haces como un clic un poco. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la pasión con la que se vive. Cada uno de los profesores que hemos tenido, todos, les apasiona un montón. Y nosotros, que somos niños grandes, pues, así que la escuela me parece ilusión. Ilusión es la palabra. Rafael Calvo, aparte de su nombre que viene de una saga de dobladores, de históricos que hay un antes y un después, evidentemente. Yo he descubierto una persona con una afabilidad y un amor inmenso, con una gran capacidad de comunicación, con una transmisión muy próxima, muy cercana, de lo que es esta profesión de doblador, de actor o actriz de doblaje, que es como a ellos les gusta que se les diga, pero sobre todo a alguien muy generoso. En este curso, pues, he conocido un montón de gente estupenda, dispuestos a aprender, con ganas de no perder el tiempo y esponjas. Bueno, en mi caso, el doblaje es que lo veo como una salida más, como actriz. Y como en estos momentos el trabajo ha descendido, es fantástico, es una puerta nueva, otra oportunidad. Yo definiría la labor que hace AISG con nosotros, es el acompañamiento, el sentirse cobijado, respaldado. Tenemos donde poder ir y hablar, nuestras inquietudes. Pero sí que es cierto que AISG es algo imprescindible en lo que es la vida de un profesional, sobre todo hablamos del ámbito del audiovisual, puesto que para nosotros sería imposible poder controlar, poder proteger y poder cuidar y poder recompensar los derechos de imagen y de explotación de la obra audiovisual a la cual nosotros damos, aportamos nuestro granito de arena en tanto que hay intérpretes. No sé, para mí AISG es como una casa, ¿no?, un poco. De hecho, siempre que me encuentro a alguien que está metido un poco en esto, le pregunto, ¿estás en AISG?, porque me parece fantástico. Es, no sé, es como una ayuda, pero en todos los niveles, a nivel humano, a nivel cursos, a nivel didáctico. Y, no sé, he conocido a gente fantástica y, no sé, yo creo que es emocionante, ¿no?, AISG, me encanta. Gracias. Gracias.